¡Hoy presentamos Luciana Regresa al Hogar! ¡Bien! ¡Cómo no, señoras y señores! Sí, al fin estoy de regreso, chicos. Los extrañé muchísimo. Me fascina este quilombo que hay en la casa telehit. Y ya, se hizo rogar un buen tiempo porque estuve casi más de una semana en la ruta por el norte. ¡Qué belleza, México! Sí, me hiciste mucha falta, la verdad. Muchísima falta. Pero qué bueno que estás aquí, güera. Bienvenida a nuestra casa telehit. Nuestra, ¿no? No cambiada, ¿no? Además. Vi que Raúl se adueñó completamente de esta casa, pero no es así. Se la prestamos un ratito con Boom y ya vamos a estar de regreso. ¿Para qué me dejan solo? ¿Para qué me dejan solo? Si ya saben cómo me pongo. Oye, pero cuéntanos cómo te fue la ruta, súper padre. Chicos, o sea, es increíble todas las opciones que tiene México. A mí me tocó en la ruta norte, Tijuana, Hermosillo, Sonora, Ciudad Obregón, Mazatlán, Culiacán y La Paz. Por favor, fue buenísimo porque te encuentras con personas locales, todos te atienden como si estuvieras en tu casa. Qué bien. La comida es riquísima, hay diferentes propuestas en diferentes lugares. Había talento local. Talento local referido a gente que bailaba acróbatas, un chico que también hacía show de fuego, que lo hizo a la par conmigo. Pero creo que tenemos algunas imágenes para ver en un ratito. Sí, mira, estuvieron en Mazatlán, Culiacán, Ciudad Obregón. Me tocó, exacto. Este es el parachute. En el parachute con ahí el súper eslogan de Mazatlán. Eso fue increíble. Creo que fue lejos una de las mejores experiencias que tuve de la ruta porque mire lo que es esa vista. Así cerramos el enlace con el sur. Uno de los últimos días que me tocaron en la ruta. Y de hecho fue el premio por ganar porque le ofrecí una dinámica a Claudio de destreza atlética. Ok. Tenía que hacer equilibrio en un tronco. Sí. Tenía que saltar otro tronco cuatro veces. Luego agarrar el remo y ir nadando, remando hasta un punto del mar con olas, regresar a la costa y escribir norte en la arena. Y en el reto cuatro elementos de ellos también, ¿no? Y además recuerden que usted quiere saber cómo se la vive ahí la gente que está ahorita en la ruta norte y en la ruta sur. Pues nada más tiene que sintonizar a las seis de la tarde telehit porque ahí vamos a estar dando el resumen. Mira. Y también el resumen del día y las notas, ¿no? Para que sepan. Aquí lo que están viendo era otro reto, otra dinámica que le ofrecía a Claudio en la cual teníamos que llegar nadando a esa isla. No dije nadando, le dije hay que llegar a esa isla. Y empecé a nadar cuando me di cuenta, Claudio se había adelantado con una moto de agua. ¿Qué podía hacer? No puse las normas de esta dinámica. Y esa isla que ven ahí atrás es la isla de los pájaros. Realmente tenían muchísima... Tú muy Katy Perry, ¿eh? Muy Katy Perry con ese traje de baño. Disfrutando, disfrutando el sol, el agua. Qué chido. Oigan, pues para la gente de Monterrey, San Luis Potosí, León, pronto estaré yo por ahí con ustedes. Este Tampico también vamos a andar por allá. ¡En poquito! Sí, ya esta semana me voy. Es que si quieres ser parte de la ruta, pues nada más contácteme así como da. Yo sé bailar, cantar, hacer comedia, lo que sea. Y se va a poner bastante bueno. Y además recordarles lo del evento del 7 de noviembre. Sí, el evento del 7 de noviembre consiste en festejar los 25 años de este canal. Que no es poco festejo. O sea, va a estar increíble. Tenemos algunos artistas confirmados. Sí, Sayon y Lennox ya dijeron que sí. Café Tacuba ya dijo que sí. Y Sofía Ríez ya dijo que sí. Así que hoy ya van a revelar otros tres artistas. A las 6 de la tarde van a revelar. Y así vamos a ir revelando de artista en artista para que ustedes al final sean parte de este gran evento. De hecho, esto que hacemos de la ruta es para agrandar el preámbulo, para que se enteren de cada parte de México de este festejo. Festecar con ustedes. Para los que no puedan llegar al evento del 7, los vamos a visitar a sus casas. Vamos a ir a la ruta, a bailar con ustedes, a cantar con ustedes, a comer con ustedes. Y ya luego para el 7 de noviembre este gran espectáculo que se va a armar en el estadio. Sí, se va a poner bastante chido. Y recuerde que no vamos a vender boletos. Se van a regalar. Se van a regalar en los programas de TeleHit. Así es que usted nada más está al pendiente de nuestras redes sociales y de todos nuestros programas porque aquí se van a regalar y vamos a llenar el Estadio Azteca y reventarla el 7 de noviembre. Y como te decía, mi lugar creo que donde más disfruté porque yo soy el mar de la playa es en Mazatlán y aquí me ves con Claudio paseando por esta costanera increíble que está toda remodelada.